Estoy de voluntario en un hospital con la esperanza de que me contraten algún día, y así poder irme de casa de mis padres. Ayer llegó un señor muy enfermo. Para mí, está más que muerto. Le pusieron el oxígeno y estaba internado. Son las tres de la mañana. Estaba tratando de dormir un poco, pero la verdad, el silencio de un hospital es mil veces peor que el de una película de terror. Tenía los ojos entrecerrados, pero no podía. No podía dormir. No tenía nada de sueño. Solo escuchaba cómo abrían y cerraban las puertas de las habitaciones. De lo nada, di un brinco al escuchar cómo alguien me llamaba. Era una enfermera. Una hermosa señorita. Me llamaba. Me dijo que tenía que bajar una camilla. Yo caminaba detrás de ella. Anotaba algunas cosas. Me congelé cuando entramos a la habitación y vi la camilla. El señor de la mañana estaba muerto. Me dio órdenes específicas. Y la verdad, tengo miedo. Un miedo horrible. Encendí las luces. Y como en una maldita película, parpadearon. Había un ruido extraño. Entré con la camilla por delante y el lugar era enorme y hacía un frío horrible. Había camillas metálicas. Algunas con sangre y restos. Pero las peores eran las que tenían bultos bajo sábanas. Algunas con manchas rojas y otras muy negras. Dejé la camilla en su lugar. Apagué la luz. Y me detuve a ver si el muerto aún estaba muerto. Lo miré unos segundos dándole la espalda a la puerta. Fue un error horrible. ¿Por qué alguien las erró? Mi corazón empezó a palpitar horrible. Traté de encender las luces, pero se fundieron. Para mi maldita suerte. Me senté contra la pared respirando rápido. Esperando cualquier ruido para gritar. Pasaron minutos y no podía ver nada. Pasó lo que más temía. Escuché como una camilla comenzaba a rechinar. Alguien se sentó sobre ella. Después, unos pies escalsos en el suelo frío. Pasaron más segundos que se me hacían eternos. Y escuché pasos lentos. Y el miedo me dominaba. Sabía que si gritaba él o lo que fuera, empecé a correr hacia mí rápidamente. Daba vueltas por todo el lugar. Caminaba entre las camillas en un aterrador silencio. A veces chocaba. Había momentos en los que se escuchaba lejos y a veces muy cerca. Casi tan cerca que podía sentir el frío de su piel. Pasaron minutos que para mí fueron eternos. De la nada, la puerta se abrió y las luces se encendieron como si nada. Era el doctor encargado. Estaba buscándome. Me alegré mucho. Mucho al verlo. Pero después me puse pálido y di un grito muy ahogado cuando me di cuenta de que el muerto estaba sentado junto a mí. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!